y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como vieron en el título pues el día de hoy vamos a canjear un nuevo promo code que acaba de salir y pues para cambiar lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de roblox promocode que sería roblox.com es las promocodes en la cual nos va a llevar aquí y aquí lo que tenemos que hacer es ingresar un código que es el que vamos a ver en este vídeo así que amigos deja tu buen like suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de roblox y pues el código que vamos a tener que seleccionar es este que sería walmart de xears 2021 si tú quieres gustar pues puedes pausar el vídeo para anotarlo y pues una vez que ya tengamos este código que le damos al botón verdecito que está al lado a la derecha que dice el canjear una vez que le demos ahí como ven dice tu promo code y ha sido canjeado totalmente y pues esto nos va a entrar entregando un acceso gratis para de roblox así que vamos a pasar al avatar para ver qué es lo que nos han dado y pues como vemos amigos estamos aquí nuestro avatar y como ven nos han dado una oreja de conejo totalmente gratis así que amigo voy a canjearlo antes de que se acabe este promocode y pues por lo menos tengamos algo algo nuevo en nuestro avatar así que amigos creo que este vídeo te haya gustado así que con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo chau chau